tierra amada paso por paso se los voy a enseñar aquí en un video aparte porque el otro video se me hacía muy largo si les enseñaba esta parte ya que el video dura mas de un minuto el culteo entonces se los voy a enseñar por sesiones para que sea mas fácil por parte la primera parte seria esta ubican el re mayor que es donde lo tengo yo ya que se puede captar mejor porque el original viene muy alto ahí ahí La mayor comienzo primera parte segunda parte sola primera y segunda parte Segunda La posición es re mayor Se queda en el mismo Repito La posición es re mayor 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 La posición es re mayor